Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Desde hace dos meses el gobierno de Jalisco ha buscado tener pruebas rápidas para la detección de casos positivos de COVID-19. Sin embargo, el gobierno federal bloqueó la importación de unas, mientras que otras no estaban aprobadas por la Administración de Comida y Drogas. Este viernes el gobierno del estado aseguró que adquirió 26.000 pruebas rápidas de la marca Celex, con lo que aumentarán la capacidad de pruebas diarias de alrededor de 410 a 1.200, entre las que ya se realizan PCR y las rápidas. Además de las que realizarán los empresarios, con las que, según indicó el Coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán Larralde, llegarán a 500 a la semana. Para el total de las pruebas rápidas, se destinaron 16.588.000 pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en sexenios pasados, empresas privadas generadoras de electricidad hacían su agosto al cobrar gastos excesivos a la población. Reiteró que mientras él esté en la presidencia, no aumentará el precio de la luz en términos reales. En conferencia de prensa, el mandatario señaló que se investigará aquellos casos de recibos de luz donde haya cobros altos de consumo. López Obrador pidió a la población mexicana ahorrar en el consumo de luz y gasolinas, pero también moderar el uso de agua y la compra de automóviles y decir no a la frivolidad y al consumismo. El policía de Minneapolis, que aparece en un video con la rodilla presionando el cuello de George Floyd, un afroestadounidense que murió mientras era arrestado, fue acusado este viernes de asesinato en tercer grado, dijo la Fiscalía. Se trata de uno de los cuatro agentes que fueron despedidos de la fuerza policial tras conocerse el explosivo video que demuestra el arresto el lunes de George Floyd, por supuestamente tratar de pagar en una tienda con un billete de 20 dólares falso, esposado y acostado en la calle con la rodilla del policía sobre su cuello por al menos cinco minutos. Como cada año, la revista Forbes presentó la lista de los atletas mejor pagados. Para el 2020, Roger Federer dio la gran sorpresa y apareció en el primer lugar. Federer se presentó, algo inmérito en su carrera, como el deportista con mayores ingresos en el calendario y es el primer tenista en hacerlo en más de 30 años. El suizo se embolsó 106.3 millones de dólares. En segundo lugar aparece Cristiano Ronaldo, estrella de la Juventus, con 105 millones de dólares. El astro del Barcelona, Leo Messi, se quedó cerca del portugués, con 104 millones de dólares. Y recuerda, la información completa en informador.mx.